Hola que tal están suscriptores, bienvenidos a Gundam Commander, aquí con Alphabadas en un nuevo gameplay, usando un nuevo Mobile Suit que, bueno, técnicamente ya lo tenía y esta es otra... bueno, es mi cuenta original, pero utilizándolo en otro server en el server número 15, que es mi primera cuenta actualmente estoy usando la cuenta que me hice en el server 9, pero esa es otra historia que aquí dejé algunos Mobile Suit que me hacían falta grabar un video y esta vez vamos a utilizar el Mobile Suit que se llama este cabrón vamos a usar este desgraciado que está aquí, no sé cómo se llama, tal vez ustedes lo saben pero lo van a ver en el título del video, en el título del video está pero estoy seguro que es algo que rima con Crossbone, tal vez, algo así este Mobile Suit es muy bueno, debo decir, para larga distancia o para corta distancia por ejemplo, el cabrón no te va a dejar que te le acerques y seguido tiene un ataque en espiral que puede lanzar ráfaga de disparos no lo tengo muy entrenado con este desgraciado, pero vamos a hacer unas partiditas así en uno contra uno, no importa, fáciles, contra gente random ya veremos cómo me va usándolo y deseenme suerte like, suscríbanse y disfruten del video y de las partidas mientras que yo no sé cómo usar este desgraciado vamos vamos a ver qué tal me va usando este Mobile Suit que es contra el Win 0 a principios va a ser una batalla de distancia vamos a ir probando no vas, no vas en ese último movimiento me salvé cuidado, cuidado me movió más o menos ahí me empezó a dar ya me quitó la protección que tenía ahí ya le dio esos son los ataques de ráfaga que les decía yo que tenía que verga esas no te esquivas perga, yo tampoco esto tú no me escuvas esta, escuvas supongo que tengo lag es que no me va muy bien puta madre ahora pelear con treloso Teddy a ver si esta vez no muera la primera pa, me pico uno no sé qué hace eso Todavía estuve probando Este mode suit ¡Olé! Buena Me tragas No te uso dos veces Y yo solo hice una Una Un láser No entiendo que son las luces Que tengo en los hombros Yo no te dije Que fueras hacia los rayos Tú viniste solo Ahora va uno Bien, me gusta el sable que tiene Es un estilo pirata Únicamente es pirata Ojo, ojo Cuidado ¿Qué pasó ahí? Te lo tragas ¿Cómo? ¿En qué? ¿Cómo se transforma este cabrón? No me he dado cuenta En qué cambia Ojo, que le quiere dar Ok, ya se está acercando mucho ¿Todo eso? ¿Te gusta? ¿Te gustó eso? Nos volví a transformar No sé cómo Pero bueno Y eso no te salvas Venga otra Bien, llevan dos Llevan dos Vamos a ver si Podemos terminarlo Sin recibir mucho daño ¿Cómo se transforma este desgraciado? Así no Así tampoco Cuidado porque no me doy cuenta Ah, tú quieres copiarme los giros Ah, tú quieres copiarme los giros Ah, ese es un estudo De este cabrón vi una animación Bueno, no era una animación Vi como un clip Donde este desgraciado Y otros Como otros Mobiushoots De su mismo Comando Algo así Masacraban a unas personas Me gustó O sea Me gustó Que masacraban a toda la gente Por si les tira la cena Puta madre Me comienzan a hacer Giritos Oye Hasta la tragas Bum Barbaquira Hasta ahora este es mi mejor combate Con este Mobiushoots Al menos Vamos Necesito otra cuenta Y cuesta que esta cuenta La que estoy usando Es mi cuenta original Pero Estoy jugando En otros servers O sea Tú Con una cuenta Te puedes meter a jugar En todos los servers Que hay Solo que en cada server Y sabes que En todo En todo online En muchos servers Tienes que empezar De de cero Así que podrías tener Colecciones De muchos mobius Diferentes Unos mobius En este lado Otros en otro ¿Tú me entiendes? Ese es Esto fue ¿Qué pasó? ¡Woohoo! ¡Qué pasó! Tienes que probar La Aus Tienes que probar La ulti ¡Bien! Victoria con la ulti Me gusta Para que vean La primera Victoria Victoria Impecable Yeah Bueno si señores Estamos aquí Para ver Como nos parten El culo Contra un Mobile Suit De nivel 30 Y Un Piloto De nivel 36 Dorado Ok Así que Es un Mobile Suit Casi Mítico Contra yo Que soy Un imbécil Jugando esto Contra este Cabrón Ajaja Y Pum Estoy pronto Ahora vamos a pelear Contra el Karate Kid Ardiente Lo que me recuerda Que Les voy a contar Que tengo un nuevo Canal de Videoreacciones Porque el anterior Obviamente Lo perdí Y me lo quitó Youtube Y esta vez Voy a intentar Voy a intentar Mantenerlo Más Este Mobile Suit De mierda Me lo voy a quedar Cuando lo obtenga Va a ser Genial ¿Cuánto disparate Tiene hijo De puta madre? Wow Este nuevo canal Solo va a ser Basado en Ver animes No se preocupen También voy a Seguir viendo Gondam Voy a Ver Animes Que vayan saliendo Nuevos Como la actual De Mercury Witch Witch Mercury Algo así La bolsa de Mercurio Que esta chido Voy a seguir Viéndolo No lo van a poder Ver ustedes Ya lo verán Quisiera Que Que le dieran Una oportunidad Que vayan a verlo Porque Así Empiezan En los canales Sin nadie O sea Sin gente Y ya después Vamos a hacer Unos 50 Vamos a hacer 100 Suscriptores Y vamos a ir Creciendo Espero que ustedes Me vayan a ayudar Porque Sería chido Sería bueno Si me dieran Su Apoyo Vamos a ir Atrás de ti Si 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 Quiero Tranquilizaras Si quieren ir a verlo Voy a dejar el link en el comentario o en la descripción de este video para que vayan a verlo ya subí un primer reacción viendo el episodio final de Pokémon y voy a seguir subiendo viendo Gondam viendo animes que vayan saliendo nuevos de acción, voy a subir mucha acción ¿me tiene? ¿me tiene disparos? ¿me quiere disparos? ¡out! y dice sincero, ah por cierto van a subir, bueno va a haber un evento de navidad que tiene que ver con Hiro pero no le puede hacer mucho spoiler, así que tranquilo para que lo podamos a disfrutar todos juntos cuando salga intento subir un gameplay, para que ustedes puedan verlo ¿me tiene que hacer un ataque nuclear esta mierda? ¡out! ¡ole! pero todavía está ¡out! 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 ¡merga! ¡merga! aquí te muevas la coche y ven llevándolo falta uno ¿por qué no he terminado el video con el otro personaje? pues porque ¡ah! vale tiene un ataque oh verga esto es peligroso yo estuve cuando salió este desgraciado en un evento pero no lo pude obtener el 100% ¿dónde vas a alcanzar, perra? verga vamos a terminar con esto de una vez cortona bueno y ese fue todo el gameplay de este Mobile Suit por ahora like suscríbanse y vayan a ver el canal de video reacciones que va a estar bueno en el futuro estoy subiendo Baki ahorita estoy viendo Baki y voy a seguir viendo animes nuevos y animes de Gundam porque me quedé por Gundam Seed así que voy a seguir con Gundam Seed Destiny vayan a verlo ¡adiós!